Y puro papalote Solo la chamarra de cuero me quedó de aquel güero que conocí en guerrero El que conquisté allá en Toluca me dejó allá en Pachuca por una tal Maruca Cuando anduve allá por Durango conocí hasta un chilango que estaba como a mano Por seguir aquel de Chihuahua empeñé hasta el paraguas me quedé sin enaguas Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos me dejaron triste llorando con el corazón papaloteando He tenido amores, he tenido amores por todo el país Pero les confieso, pero les confieso no he sido feliz, no he sido feliz, no he sido feliz En Coahuila anduve volada por un buen apanada pero yo lo adoraba El que conocí allá en Sonora me quería a todas horas pero tenía señora Un americano en el paso que me avienta los lazos pero no me hice caso Me seguí rodeando el río Bravo con un lindo pelado que al final me hizo un lado Todos te dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos te dejaron triste llorando con el corazón papaloteando Todos te dejaron triste llorando con el corazón papaloteando ¡Gracias!